Singapur investirá a su nuevo primer ministro, Lawrence Wong, después de que Lee Hsien Long, de 72 años, anunciara su decisión de dimitir el mes pasado. Wong mantendrá su actual cargo de ministro de finanzas y ha ascendido al ministro de comercio, Gang Kim Jong, para que sea su adjunto, alegando continuidad y estabilidad y comprometiéndose a hacer una remodelación mayor tras las elecciones del año próximo. Wong, de 51 años, será el cuarto líder desde la independencia de Singapur.